Buenos días chicos, seguimos con la pesca del curricán. Hoy os vamos a hablar de cómo pescar con cucharillas, ¿vale? ¿Sabéis lo que son las cucharillas, no? Estas son las cucharillas para la pesca del curricán. Aquí tenemos algunos montajes, yo siempre monto dos del mismo color y uno de otro color. Esta, la grande, que es la que pongo atrás, es de unos 6 o 7 centímetros y estas son de unos 4 centímetros, ¿vale? Venga, os voy a explicar cómo lo llamo. Línea, el pie, el pie tiene que ser lo que nos dé la caña. Si la caña es 2,10, pues más o menos 2,10 y luego lo que perdemos con los nudos se nos queda adecuado para que se nos quede a la altura del mango. A mí me gusta pescar siempre así, importantísimo. No llevar 2 metros de línea y la caña de 1,80 pues se nos queda allá lejos del pescado. Bueno, llevamos, arriba llevamos uno, a unos 40 centímetros llevamos el siguiente. El nudo es tipo palmera y le vamos dando unos 15 centímetros libres, ¿los veis? Cuando los tenemos montados esos dos le damos la vuelta al hilo y entonces es cuando se nos queda el hilo así, con el que ya he hecho varios vídeos, con el nudo tipo palmera como digo yo. Atrás se le puede meter perfectamente un imperdible y poner una rapala, un señuelo con babero grande, babero corto, como queráis. Pero yo soy partidario de pescar con este tipo de señuelo, con una más grande detrás. Por el lado de la panza, por aquí, por el lado de la panza, ¿vale? Es donde tiene el agujerito y donde metemos el hilo. Yo ya lo tengo preparado para que veáis como está, ¿vale? Esto tiene que correr sobre el hilo. Esto y los demás. Todo. ¿Qué hacemos ahora? Aquí detrás lo que hacemos es, hacemos una pequeña vaga y le vamos a dar 4 o 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos 5, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Colín, que se me ha escapado. Vale, ya lo tenemos cerrado y ya tenemos un nudo hecho. Vale, tensamos y nos vamos a asegurar de que el nudo es bueno y no se nos va a salir de aquí. ¿Vale? Ya lo tenemos que ya no se nos sale, ¿vale? Ahí lo tenéis. No sé si así se puede ver. Vale, ¿qué hacemos ahora con el sobrante? Una vez que hemos tensado y no se nos sale del hilo, del agujero, cogemos y cortamos. Y dejamos siempre un poquito, como un milímetro, por si corre el nudo que no se nos salga el pez. Y ahí ya tenemos el montaje hecho. ¿Lo veis? Si vemos que, por ejemplo, el agujero es más gordo que el nudo que estamos usando, cogemos el nudo, ponemos otro trozo de hilo de un palmo por ahí y hacemos el nudo con dos hilos. ¿Vale? Y hasta luego cortamos el sobrante y se nos quedaría un nudo más grueso. ¿Vale? Pero tener en cuenta que esto no puede ir cogido con imperdible. Venga, un saludo chavales, buena pesca y que se os dé bien el próximo mes, que es... ¡Bla! 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 ¡Bla!